a través de nuestro portal web www.globovision.com 8.33 minutos de la mañana, seguimos nosotros dedicando nuestro programa a las técnicas de terapias. Ahorita hablamos de Hoponopono, ha generado muchísima participación de nuestra audiencia a través de nuestras redes sociales arroba entre noticias GB, conversamos con Jocelyn Ramnissiau, ella es terapeuta, conferencista, escritora y también una de las promotoras del Hoponopono aquí en Venezuela. Palabras claves, palabras de resolución, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Yo le dejaba a usted una pregunta en el segmento anterior y era si a medida que yo voy repitiendo estas frases sanadoras como usted la menciona, yo empiezo y en una situación puntual de conflicto, porque yo me imagino que esto hay que aplicarlo en situaciones de esas donde uno está como en el ojo del huracán, como dicen, ¿no? Si yo de alguna manera me alineo y empiezo a recibir esa información que me dice aquí está tu responsabilidad. En el momento que te alineas no es que te dice ahí está tu responsabilidad, sino que te llega la inspiración de la respuesta a tu pregunta, a tu problema o simplemente estás en paz, todo se calma. Nosotros estamos desalineados todo el tiempo que estamos pensando. Entonces Hoponopono no se trata de solo usarlo en un momento de problema, porque el problema ya fue creado, ya está aquí, ahora. Entonces, no lo puedo negar, acepto que está aquí. La idea es que no vuelvan a surgir problemas o que este problema no se repita. Entonces, lo ideal, esa es la parte difícil de los Hoponopono, es hacerlo todo el día, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Y se puede vivir bajo este precepto, todo el día, gracias, gracias, te amo, te amo. No es tan fácil, hay muchas alternativas. Por ejemplo, hay otras herramientas como el agua solarizada, que la puedes tomar, el vaso de agua 3 cuartos. O sea, son distintas herramientas que hay. Esto lo vamos a ir porque yo sé que está en uno de sus libros. Susana Vivas le escribe, buenos días, todas las mañanas mi hijo y yo pronunciamos el Hoponopono, pero a veces lo hacemos como automáticamente. ¿Puede tener esto algún efecto en el subconsciente? Sí, en realidad, cuando, por ejemplo, si yo digo gracias o te amo, no tengo que sentirlo. No tengo que decir las gracias agradeciendo realmente. Es un mantra lo que estamos haciendo. Es un mantra para parar la mente pensante. Porque nuestra mente pensante es la que crea la realidad, es la que crea los problemas. Porque si pienso todo el día en problemas, el problema aparece. Lo que quiero es parar la mente. ¿Y qué palabras con tan alta energía como decir te amo o gracias? Aunque no lo sintamos, simplemente repetirlas. Aunque no lo sintamos, simplemente repetirlas. Tengo una situación, un conflicto con mi jefe, un conflicto con mi jefa, un conflicto con mi pareja, con mis hijos. Y en el momento en que estoy en ese problema, ¿cómo de alguna manera qué efecto causa el repetir las palabras y aunque no las sienta? No siento la gratitud, pero la repito como loro. Ok, fíjate la diferencia que hay entre reaccionar, tengo un conflicto enfrente y en vez de sacar toda la rabia, todo lo que estamos sintiendo, lo paro todo en seco y empiezo a repetir. Vamos a decir gracias, 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 gracias. Silencio. Mentalmente, nadie se entera ni siquiera de lo que estamos haciendo. Pero eso me calma, me baja mi energía, mis ganas de reaccionar se van calmando y en el momento que yo cambio, la reacción del otro cambia. Es que cambio mi realidad. Cuando yo estoy en paz, mi mundo está en paz. Entonces, si yo estoy en paz, ya mi reacción es otra. No es reacción, es acción. Y si yo cambio, el otro cambia. Eso suele decir, ¿no? Se suele decir. Si yo cambio mi manera de ver a esa persona en particular. La persona la cambia. ¿Cambia la persona o cambio yo al verlo a él o a ella? ¿Cuál es la diferencia? Todas las personas son una proyección de nosotros. Si yo estoy en paz y veo mi realidad en paz, ¿qué me importa lo que esté pasando? Realmente, si lo que voy a ver es paz, no veo otra cosa, deja de existir el conflicto. ¿Es el llamado espejo? Exactamente. Es un espejo. Porque no hay nada afuera. Ho'oponopono también, esa es otra partecita de importante. Ho'oponopono enseña que no existe nada afuera. Todo es una proyección de mi mente. Entonces, si no hay nada afuera, al cambiar yo, lo de afuera automáticamente cambia. Situaciones como situaciones que quizás en nuestras vidas se nos van presentando, el día a día, la cola, situación país, no consigo esto, no consigo lo otro. Es una proyección mía también, ¿cómo yo puedo entender, cómo mi mente puede entender que una situación puntual de mi sociedad, de mi país, es una situación mía, creada por mí? Es una creación personal mía y también colectiva. Pero es más fuerte, es más importante borrar en mí, porque yo no puedo borrar en los demás. Yo solo puedo limpiar en mí. Y al hacerme 100% responsable de lo que veo en mi mundo, es mi creación, la puedo cambiar. Es importante saber la historia del doctor Len, del psiquiátrico. En el momento que, o sea, el doctor Len, cuando aprendió el Ho'oponopono, le dieron el trabajo de atender pacientes enfermos, pero de alta peligrosidad, o sea, asesinos, violadores, de todo. Y él simplemente empezó, sin tratar a ningún paciente, a trabajar en sí mismo y a limpiar en él. Y él lo que hacía era, todos los días le traían los informes de los pacientes y él lo que hacía era limpiar en él. Simplemente asumiendo que él creó esa realidad. Y poco a poco los pacientes empezaron a sanar. Esto fue una de las razones que el Ho'oponopono se volvió muy famoso. Es asumiendo que todo lo que está en mi realidad lo creé yo. Consciente o inconscientemente. Exacto. La mayoría de las cosas las creamos inconscientemente. Jocelyn, ahí tenemos que ir a una nueva pausa, pero hay participación de la audiencia. Manitao le pone, Jocelyn, te amo, te amo, te amo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, la tía Chilis le dice, esas técnicas son interesantes para nuestro ser. En el caso del Ho'oponopono, hace falta la fe para asegurarle el éxito de lo que se desea. Pareciera fácil, pero debe tener su proceso, le pone esta persona. ¿Se necesita más fe? No, se necesita soltar y confiar. Glency Linares le pone, excelente programa, gratitud por esta iniciativa. Y bueno, hay más participación que estaremos leyendo a lo largo, o en lo que resta del programa, mejor dicho. Nosotros nos corresponde realizar una nueva pausa. Vamos a recordar que estamos conversando con Jocelyn Ramniziao. Ella es terapeuta, conferencista y una de las promotoras o las propulsoras del Ho'oponopono aquí en Venezuela. Nuestras redes sociales, arroba entre noticias GV y al regreso estos tips para aplicarlos en el día a día y que están ahí en uno de sus libros. Ya venimos con más.